En las últimas horas fueron desmanteladas dos estructuras dedicadas a la extorsión en el Departamento del Cesar. En la primera de ellas fueron capturados integrantes de la banda Unidos, que operaban en Aguachica y municipios aledaños al sur del Departamento del Cesar. Se permite desmantelar acá en Valledupar y municipios aledaños otra banda delincuencial, conocida como los Unidos, quienes realizaban extorsiones por medio de llamadas desde la cárcel. Estos sujetos exigían entre 300.000 y 7 millones de pesos a quienes extorsionaban mediante las llamadas. Aquí fueron capturados Liliana Andrea Pardo Jiménez y Marta Fernanda León Valderrama, encargadas de reclamar los giros enviados por las víctimas de las extorsiones. Asimismo fue notificado de la captura Luis Felipe Acosta Suárez, quien se encuentra recluido en la cárcel de Villeta de Cundinamarca. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada ante el GAULA de la Policía Nacional por el delito de concierto para delinquir, extorsión agravado y fueron cobijados de igual manera con medida de aseguramiento intramural. La otra banda desarticulada fue aquí en la ciudad de Ayupar, dedicadas a la extorsión y el secuestro, denominada a los doble cero. En Aguachica y municipios aledaños del sur del Cesar, se da la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizada, conocido como los doble cero, los cuales tenían la capacidad de realizar secuestros extorsivos, por los cuales adelantaban búsquedas selectivas de personas ubicando víctimas. Después las secuestraban y exigían fuertes sumas de dinero, hasta 1.500 millones de pesos por su liberación. En este operativo es capturado Norbey García Marín, alias Pitonizo, cabecilla encargado de la logística de los secuestros. También se capturó a Luis Carlos Villamizar Rolón, alias Pitín, segundo cabecilla de esta organización, a Angilicet Marín González, Luis Aníbal González Amaya y Arneis David Navarro, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía Primera Especializada ante el GAULA, del Magdalena Medio por el delito de secuestro extorsivo, y fueron cobijados con medidas de aseguramiento intramural.